Noticia Flash de Estados Unidos. DeSantis dijo que el pantano empeoró cuando Trump era presidente. El candidato presidencial republicano y gobernador de Florida, Ron DeSantis, apuntó al expresidente Trump el martes, alegando que el pantano empeoró cuando él estaba en la Casa Blanca. DeSantis, en una entrevista con The Ingram Angle de Fox News el martes, sugirió que Trump no hizo lo suficiente para responsabilizar a personas como la secretaria de Estado Hillary Clinton y el director de la API a Christopher Wray. Al igual que un puñado de otros candidatos presidenciales republicanos, DeSantis ha prometido despedir a Ra si es elegido para la Casa Blanca. Bueno, tuvo tres años para despedir a Christopher Wray, y no lo despidió, le dijo a la presentadora Laura Engram. Y, recuerda, fui a los mítines en 2016, Laura. Los recuerdas, enciérrala, enciérrala, sobre responsabilizar a Hillary. Y luego, dos semanas después de las elecciones, él dijo, no importa que haya dicho eso, y la dejó libre, continuó DeSantis. Y entonces creo, si lo miras, y le doy crédito, a pesar de que estamos compitiendo, por las grandes cosas que hizo. Pero una de las cosas que no hizo fue drenar el pantano. Quiero decir, el pantano empeoró en sus cuatro años. Agregó que Trump tenía personas en el poder que no estaban haciendo el trabajo. DeSantis también afirmó que era necesario tomar medidas muy rápidas para responsabilizar a las personas, y señaló que, como presidente, tienes que hacer que suceda. En el transcurso de varias horas, los miembros del Partido Republicano en el Comité Judicial de la Cámara el mes pasado interrogaron a Racon preguntas sobre la ley de vigilancia de inteligencia extranjera y la supuesta parcialidad en la agencia de investigación. Muchos republicanos han acusado al Departamento de Justicia de OJ y a la FIA de estar politizados bajo el presidente Biden, ya que Trump enfrenta dos acusaciones federales presentadas por el DOJ. Y tú dime qué opinas.